Arma tu espada Faltos de juicio, ni tú ni yo, saldremos destacando rodillas pidiendo perdón, bajan las aguas de vueltas, baja el nivel de atención. Visto para sentencia, yo te insisto en que no, si pierdo la cuenta, de las veces que pierdo el control, si pierdo la cuenta, perdería la imaginación, perdería a mi lado salvaje. El que me hace seguir donde estoy, y si pierdo la cuenta. Pase mal en peor, el hombre del tiempo anuncia galerna, porque... Si pierdo la cuenta, de las veces que pierdo el control. Si pierdo la cuenta, perdería la imaginación, perdería a mi lado salvaje. El que me hace seguir donde estoy, y si pierdo la cuenta. Pase mal en peor, el hombre del tiempo anuncia galerna. Si pierdo la cuenta, si pierdo la cuenta. Si pierdo la cuenta, si pierdo la cuenta. Si pierdo la cuenta, perdería la imaginación, perdería a mi lado salvaje. Si pierdo la el corazón, perdería la imaginación, oh. Si pierdo, si pierdo la cuenta. Si pierdo la cuenta Si pierdo la cuenta